El pan de muerto se ha ido modificando con el paso del tiempo y las necesidades del mercado, por lo que las panaderías se han visto obligadas a ofertar nuevos productos, tales como panes veganos, hechos con harina de papa o sin gluten, rellenos de cajeta, arándanos o chocolate y cubiertos de semillas o cacao. Estas variedades podrán encontrarse este 21, 22 y 23 de octubre en el Festival del Pan de Muerto y la Calaverita, que se llevará a cabo en el Huerto Roma Verde, donde 20 panaderías locales ofertarán estos productos que van de los 20 a los 500 pesos. Uno de los que más llama la atención es el pan vegano, el cual es la primera vez que participa en este evento. Algunos de sus productores nos comentaron cómo es que decidieron integrarlo en su lista. El vegano nació porque el año pasado igual estuvimos vendiendo pan de muerto y se acercaba una niña a todos los puestos pidiendo pan vegano, porque como era alérgica el huevo, no había encontrado, entonces no lo podía comer. A raíz de eso fue que yo me hice la idea de poder desarrollar un pan vegano para estas personas que tienen estas aflicciones y que no lo pueden consumir. Bueno, este pan es tradicional, pero es vegano. Tiene leche de almendras, aceite de coco y mantequilla. Comes sano, comes consciente, te sientes bien contigo y con tu medio ambiente. Asimismo, la Asociación Civil Región, que se dedica a impulsar a productores de distintas regiones del país, ofertará panes de muerto típicos de Oaxaca. Traemos de tres regiones principales de Oaxaca, que es de Ocotlán de Morelos, de Mitla y de San Miguel del Valle. Este se hace en San Miguel del Valle, pero este es para el consumo de las personas. Y el otro, este que es como más adornado, es el que se pone en el altar. Así que si tienes ganas de probar algo nuevo, no dudes en asistir a este evento gratuito organizado por el Bonito Tianguis, en donde además podrás tomar atoles hechos con leche de almendras y calaveritas de chocolate semiamargo.